Pero si me escribe el nuevo ministro de guerra, sí, eso que ellos con eufemismo llaman defensa. Diego Molano, una changüita. Dice, como lo dijo mi jefe Duque, yo a mucha norma haciendo el hospital militar, donde lo primero que me pusieron fue un pañal camuflado y me dieron cantimplora de una. Soy un duro, puedo ser brutal y más ahora con todo ese poco de tropa bajo mi mando. Doctora, no me de consejos, solo elogíeme. Sociópata y megalómano, a quien de entrada se le nota la enfermedad del extremismo uribista. ¿Usted tiene graves problemas para darse cuenta de que puede estar equivocado, señor? O sea, usted no duda, no reflexiona, no piensa, actúa de manera agresiva y grosera. Usted es un melicoso, sin remedio, sí, un confrontador así sectario. Yo no me dejo de ningún izquierdoso, tengo la capacidad de desconocerlos, a mí de ellos todo me resbala. Mejor dicho, a mí lo que me importa es actuar con mis tropas para darle duro a todo el que se asome. Y no estoy para tratar problemitas de derechos humanos, sino para entrar con fuerza letal a matar. Dice, bellezas fanáticas como usted son incapaces de salir de los dogmas de su secta apocalíptica. Sí, como su ego producto de dificultades cognitivas que le hacen no tener ideas, sino creencias. Y las armas del país en sus manos, señor, qué peligro y qué miedo. Y sigue. Mi talentosa propuesta de crear un protestódromo para tener a la oposición a tiro de ESMAD será en cada municipio. De tal manera que protestan y de una vez los dejamos ahí. Esa es mi concepción de la defensa nacional. Dice él así con orgullo. Su rigidez mental es fálica, patriarcal. Mire, su metacognición es bajísima, producto de su radicalidad. Usted es un triste gallito de pelea, sacado de su armadura. Lo que queda de usted es su brutalidad, su tosquedad, su capacidad de descalificar al otro. Transgresor y engreído. Muy enfermo, doctor. Mejor dicho, todo un colona detestable. ¡Café picante!